bien amigos como esta llovido aqui ahora vamos a ver como nos va a ir para arriba cual pinche camioneta ni que madres caminando a pinche caminadita aqui para arriba a ver si cuando hacen amigos ya se han salido para los que dicen que no mas ando en guadalajara cual pinche guadalajara puro picacho aqui ando callejoneando no andara el rábano por aqui sembrando a ver rábano onde pinche rábano huevon puras putas hierbas tiene asi es la vida de rancho aqui en el picacho amigos ahi esta el rancho ahi esta el rancho se ve mas cerquitas se ve mas cerquitas ay cabra ay cabra ay cabra vamonos le voy a poner pausa en pedacitos otro medio minuto aqui chula el agua esta corriendo aqui si labor aqui le posamos otra vez no me han cambiado dijo mi tio antes me andaban a caballo hablando en arañitas de estas en motos aqui y y y y y y y y y Cuaco A ver aquí como pasábamos Sin que su madre Está corriendo el agua Despauso otra vez Recorrido por el rancho Es como corre el agua Es uno de los árboles que yo sembraba Aquí en la araña Mira, chorrato de agua Chorrote de agua Que si ha llovido amigos Los magalleres Recorrido Chulada A ver si funcionan mis pinches botas Que son contra el agua Uy, pa madre Llevan las entre el agua No han llegado a lo hondo yo creo Giren Todo digo botas 4x4 No me atascan ni madres Tu puta madre Y te van a darles entrar Aguantos choclos No te van a darles No te van a darles No, no, no. No, no, no. No, no. No, no. No, no. No, no. No, no.